Muy buenas a todos, soy Fakedit85 y aquí estoy en una noticia que creo que os buscará muchos de vosotros. El DaySpace hasta el 8 de mayo está gratis en Origin, lo han bajado un 100%, lo que es una oferta que no es para nada rechazable, porque lo han bajado de 8 euros a 0. Está totalmente gratis, como he dicho, hasta el 8 de mayo, y quiero que aprovechéis esta oferta y lo compréis, ya que es gratis, solo necesitáis tenerlo en cuenta en Origin, darle a conseguir, de conseguirlo ya, y lo tendréis totalmente gratis. Bueno, como veis aquí, en los idiomas compatibles sale el español, que está totalmente traducido, voces, textos y manuales, que no lo han cambiado, que yo recuerdo esto todo en español. Es un juego que es bastante importante en el género que tiene, es de terror, pero era muy popular y también es ahora con el DaySpace 3, que si lo habéis probado también os aconsejo probarlo. Bueno, como vemos aquí nos salen imágenes en la página de Origin, y pues bueno, nos escritan un poco, también ofertas por aquí abajo, y aquí está más o menos un poquito la historia de DaySpace. Y bueno, pues esto es un vídeo para informaros de que DaySpace es totalmente gratis en Origin, y quiero que aprovechéis esta oferta y que no la dejéis pasar. Así que bueno, espero que os haya gustado, que le deis un like y favoritos, y si os gusta mi canal, suscribiros por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.